Así como nos va a pasar este 2022, un censo se había ordenado en Galilea, 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 me encanta como suena esa palabra, y así como se pasa cuando votas y no cambias la credencial, los galileanos se veían concurrido a sus ciudadanos, muchas familias salieron de Nazaret hacia Belén, lo hacían con lo puesto y alguna cabra. Al principio comenzaron contentos, pero al poco tiempo comenzó el cansancio y se los veía cabizbajos, sedientes, golpeados por el clima en el desierto, pero una entusiasta, vamos, nos sentimos cansancio, nos sentimos sed, nos sentimos... ¡No pies! ¡Hace dos días no paramos de caminar! Yo que tengo mucho petróleo, les dije que en auto estamos en dos horas cinco minutos, pero caminando son 34 horas. ¡Esa información la dio! Pero ya estaban por llegar. Samuel, ¿trajiste la kippah? Sí. Samuel, ¿trajiste las monedas? Sí. Samuel, ¿trajiste la manta para el pequeño Jonás? No, de eso me olvidé. Anda a buscarla, Samuel. ¿Qué? Anda a buscarla. No pensamos a dos días a camino. Es tu hijo, no pensamos. No se lo puede con los niños. ¡Ve! Y entre tanto, Nazareno... ¡No! Esa es otra historia. Entre tanto, habitante de Nazaret, estaban José y María. 21 de diciembre del 2021. Fernández Crejo y Miguelete. Corredora de fondo, apartamento número 2. José, siento que ya viene. Ya va a estar en Venezuela. Sí. Le mandó un WhatsApp a tu mamá y a tu papá. Se han puesto muy contentos. Mi madre le pidió hace una videollamada. Mira, cabrón. Pero ahora, ¿qué le vas a decir? Si sabes que no sabemos dónde iré por el hospital. Si sabes que no conoces a la novia aquí. ¿Y si ese niño me trae la felicidad? ¿Si ese niño viene a cambiarnos el mundo? Hola, madre. Hola, doña Emilia. Tenemos una gran noticia aquí contable. Y entre tanto, habitante de Nazaret, estaban José y María. Vamos, José. ¡Vamos, José! ¡No! ¡Ven! ¡Vambia! 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 ¿Qué pasó acá? Estamos para hacer el casting del personaje de María. No, no. Pero el personaje de María lo hace Liguito. Sí, pero es un hombre vestido de mujer. Sí, ya sé. Pero es gracioso la gente. Se ríe. Mirá la cara de Liguito. Es parodia de los 80. Bueno. Nosotros no entendemos por qué si somos cinco mujeres en el conjunto. Hay un personaje central que es de mujer y lo está haciendo una mujer. ¿Por perdón? ¿Ya lo plantearon? ¿Colín va a salir? ¿Qué decís? ¡Que me limé! No entiendo qué habla. Se está regando las uñas, pobre. Tranquila que ya le dijimos que Liguito. Lo vestido de mujer no da. No, mirá. Lo da cringe. ¿Te insultas? No, Milagro. No, está hablando con términos que usan los jóvenes. Ah, yo tengo uno. Mirá. Comió cuantas veces para los niños. ¿Y qué hacemos con Liguito? ¿Liguito? Bueno, casting de María. Bueno, me llamo Milagro. Sin duda soy la que estamos cerca de la edad de María. Si no hay ningún problema me lo quedaría que José de C. o en Argo. Como perderá un crash. Genero porque tal Shopeo. Nada, creo que sí bastante vos. Lo que se le voy a pedir es que después de la edición no me vengan a trolear. Maxime. Cama. Oye, yo soy Vale. Tengo 24. No, no, no. Yo tengo algo, eh. Pero tal vez que el personaje de María lo podría hacer yo. Porque bueno, tengo buena edición, físico a corte y aparte. ¡Claro! ¡Esto es lo que estábamos buscando! ¡El papel es mío! No, me le diré que ayer le hacemos la Mona Lisa. Bueno, creo que solo por una condición el personaje debería de ser mío. ¡Yo estoy bien! La verdad que no sé de qué se ríen. ¡Yo estoy bien! Yo soy Virginia. Y bueno, soy la que tiene más experiencia como actriz. Y estoy pronta para asumir este desafío. De esa. ¡Pío! ¿Y más saludó el personaje? No, pero yo no creo. No, no, no. Pero no es una cuestión de creer. Es una cuestión de fe. De fe cristiana. No, no. De Federico, que es el que da el papel. Así que bueno, vos haces el plato. Y ustedes pongan unas calzas, por favor. ¿Para? Vamos a hacer el Carmelita de calzas. ¿Y siguieron su camino hacia Belén? ¡José, María y el burro! No, no hay burro. Hay cabra. A ver, ¿vos por tres? No, por tres llueve. Y cabra y burro. Bueno, me voy rapidito que me contrataron de un ministerio para cantar una canción. ¡Oh! Debe ser una canción súper importante. ¡Así como el himno! ¡Sí, sí, mira! ¡Soy la cabra que ahí se cobra todo lo que hay que beber! ¡Sí, sí, 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 sí. Va alcazar del Chor y Gaspar. Gran desierto atravesarán. Y esos camellos los van a llevar. Y el cielo a brillar. Che, Mati, estos no parecen camellos, parecen caballos. Es que son caballos, Pepe. Pero está todo mal. ¿Nosotros le dejamos el agua a los camellos o no a los caballos? Bueno, van a cantar después. Noche y día caminarán. Esa estrella guía de paz. Por incienso y virla Dios va a creer al despertar. Vieron que este año con los esponsores fue como los comentarios de la Bianchi. Sí, horrible. Bueno, tuvimos que pedir ayuda al bicho. Pero hoy será automática de ellos. Ahora te explico. Que sigan la estrella que brilla ahí. Guía en el cielo y los vio salir. Desde el oriente, váyanse ahí. Su vida cambiará. Esa estrella de paz. ¿Han dicho que le pedimos ayuda a Pachuanes y a los Chubis? No me digas que Convención Pachena pasara ahí con nosotros. No, algo mejor. Nos prendo los caballos. Pero vengan haciendo que tus animales lo van a llevar al primer premio. ¡Buena, camello! Su vida cambiará. Con esa estrella de paz. Sí. Ahora que los veo. Están vestidos iguales. ¿Qué pasa? ¿Están yendo a la misma modista? No, ¿ves cuál es el personaje? ¿Cómo el personaje? ¿Cuál es Balthazar? Esa parte está medio podridos de los chistes de negro. Entonces si nos van a ponerle Balthazar lo hacemos los dos y se jodan. Pero jefe, los rellamados son tres. Bueno, está. Nosotros solos vamos a batazar. Ya estamos cerca de nuestro Mesías. ¿No lo crees, Gaspar? Ya estamos aquí. Yo estoy muy contento y emocionado. Yo creo que encontraremos a nuestro rey luego de Jerusalén. Faltan solamente dos días. La próxima vez en vez de caballos venimos a hacer la moto del candombe. ¿Y cuál es la moto del candombe? Salera y su agotando. ¿Trajiste tu regalo, Baltasar? ¡Por supuesto! ¡Mi camello tiene sed! Debemos encontrar algún sitio donde beban agua. Allí adelante hay un oasis. ¡Qué bueno! Con las ganas que tengo liberado. ¡Vamos rapidito que ya viene el rey! A toda velocidad que el niño va a nacer. 22 de diciembre de 2021. Camino Maduro de Ilibia. Una joven pareja viaja en Sofía 1 del 98. Rumpo al sanatorio. Tranquila, amor, que ya vamos a llegar. No. Siento que ya viene. ¿Te acordás como nos enseñaron las caras de deporte a respirar? Sí. Dale conmigo. ¡Te vas a llevar! ¡Tará! ¿No te das cuenta que estamos por tener un hijo? Tranquilizar y respirar conmigo. Dale, concentrarte. No, no sé lo que duele esto. No sé si lo tendríamos que haber embarazado. ¿No es una oportunidad tan libre que cambie el mundo? ¿Heroes? Este hombre viene a pedir la mano de su hija. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, todos iguales! ¡No quieren la mano de mi hija por el oro! Señor, estoy enamorado y le juro que no es por el oro. Está bien. Te creo. ¿De cuál de mis cuatro hijas? ¡Cualquiera me da lo mismo! ¡Acrodifíquenlos! ¡Mi rey! ¿Qué? ¡Esta pareja no quiere pagar impuestos! ¡No! No quieren pagar impuestos. No tienen que matarlos. Pero antes... quiero saber. Sonar de tú. ¿Esto no te llamas? ¡Ester! ¿Este? No la podré matar. Se llama igual que mi mamá. ¡Esto! ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo Juan! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mis amigos me dicen Ester! ¡No! ¡No! ¡Y el peru marzo está muertito! ¡Que no se expliquenlo! ¡No! ¡Mi rey! ¡Por las calles de tu rey! ¡Por las calles de que no salieron felices! ¡Que una estrella anuncia algo! ¡Y mucha gente cree! ¡Y mucha gente cree en eso! ¡Es verdad! ¡Unos reyes malos! ¡Unos reyes malos vienen hacia aquí! ¡Tenemos que sacar la información! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Sabemos quién es el verdadero mesías! ¿El rey? ¿Qué? ¿Cómo hace para saberlo todo? ¿Por qué tengo el libreto en casa? ¡A ver, a ver! ¡Van pasando! ¡Que por donde cesa cada persona deberá ser censada! ¡Que además del censo nos cobraremos impuestos! ¡Así que pasan de a uno y con las moneditas en la mano! ¡Pero nos dijeron que con este gobierno no iban a subir los impuestos! ¡Ustedes se creen cada cosa! ¿Su nombre? ¡Sacarías! ¡A este llevártelo! ¡No! ¿Por qué me... ¡Sacaría? ¡Bueno, ahora me toca a mí! ¿Su nombre? ¡El Gordo Verde! ¿Y a dónde crees que va? ¡Hasta el cielo! ¡No por algo! ¡Ah! ¡Creo que estoy a punto de dar a luz! Tranquila, María. ¡Por favor! ¡Alguien que nos atienda! ¿No ve que está embarazada? El 2 de diciembre del 2021. Parque de Rosariados. Habitación privada. ¿Y? ¿Terminaron con la reforma? Sí. Ayer vino el arquitecto a casa y dio el visto hueco. Viste que la casa me está quedando chica. Sí. Y si seguís así en cualquier momento, armás el cuadro Google 5. No me da gracia. Bueno, dale. Dejó captura abajo, señora. Bueno, pero si seguís diciendo boludeces es bastante difícil. No es que no son boludeces. Vas cuatro. Tenés uno más y ahí tenés el cuadro. ¿Entendés? Sí, pero este me va a cambiar la vida. ¿Y si te la salvo? Vos no estás asumiendo que mi hijo va a tener síndrome de Down. No, pero no lo estás asumiendo sos vos, José. Va a ser un niño diferente. Pero tan diferente como vos lo crees. Espera un poco. Ni bien crucemos Jerusalén, vamos a llegar a mi pueblo natal. Yo soy de Belén. ¡Ay, soy de Acuario! ¡Yo, de Capricornio! ¿Cuándo naciste? El 11 de octubre. ¿Cuándo? El 11 de octubre. Entonces sos de Libra. Ah. ¿Soy Libra? Sí. ¡Soy Libra! ¡Soy Libra! ¡Soy Libra! ¡Soy Libra! Al sur del aternecer siento que te despedí. ¿Qué pasó? ¡Cayó la cabra! José, estoy muy cansado. Tranquila, María. Ni bien que hacemos el centro. Vamos a buscar un lugar para el centro. Bueno, a ver su nombre. José. ¿Quién de la joven? María. ¿Embarazada? Bueno, en realidad nos sobró un poquito de polifón. A término. Imagino que el niño llevará el nombre del padre. Bueno, es un tanto difícil de explicar. ¿Quién se va a llamar Jesús? Sí. Si era nena, se iba a llamar Blanca Paloma. Bueno, listo, listo, los impuestos, José. Pero... Pero solo me quedan dos monedas. Tendrán que pagar igual. Ah, sí, sí, sí. Debemos cuidar a quien tanto nos protege y es tan bondadoso con nosotros. Ustedes se creen cada cosa. Mi rey, este hombre vuelve a pedir la mano de su hijo. A pedir la mano de mi hija. ¡Ahí voy a poner el patito y los zapatitos! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Que dame tu hijo! ¡Quédate callado, nene! ¡Gracias, papi! ¡Ay! Y aquí están los tres reyes. ¡Dos! No, somos tres. Después te explico y esperé un problema. No entiendo. Bueno, eso ni le pasa. ¡Adelante! ¡Cierra de vino! ¿O quién vino? ¡Qué bueno! ¡Nos encanta el tinto! ¡Con mi papi nos invitamos para que nos cuenten de su viaje! ¡Por año hemos seguido estas señales! ¿Hablando de señales? ¿Nos han dicho que Abelén llegará a un soberano? ¡Sí! ¡La profecía habla de un niño! ¿Cómo? ¡Tranquilo! ¡Nosotros seguimos con el tinto! ¡No estaba en busca de un hombre! ¡Hasta ahí algo raro! ¡Para mí está picado! ¡No hables más! ¡Menchor! ¡Vin que guardan el vino en una repisa alta! ¡Bueno! ¡Pero baja la voz! ¡No! ¡Bajar la voz que con el pedo que tengo seguro me caigo! ¡Así que no está en busca de un hombre! ¡No! ¡De un niño! ¡Mirá donde cae la luz de la estrella! ¡Y ahí está clarito! ¿Qué va a hacer? ¡Nosotros también estamos en busca de un niño! ¡Hace años! ¡Este que viene el temiento pa' mí! Él va a ser un salvador para el hombre más bajo y para el rey más alto ¿Eh? ¡Cuando nazca! ¡Quiero que lo traigan aquí! ¡Así lo podemos crecer! ¡Así lo podemos crucificar! ¡Que le hagan mucho! ¡Que le hagan mucho! ¡Que le hagan mucho! ¡Nosotros a las tenemos que ir! ¡Nuestro camezo, por favor! ¡Mesho! ¡Mesho! ¡Camezo! ¡Hija! ¡Hija! ¡Espera! ¡Espera! ¡Este lleva el consejo! ¡Ve hacia Belén! ¡Reúne a tus hombres! Tienes que terminar con todos los niños menores de dos años Hoy termina la profecía ¡Me encanta! ¡Te gusta! ¡Me coma! ¡Ay, María! ¡Miradera! No doy más ¡Yo no doy más! A ver, ¿cuándo tengo la móvil? María, voy a la posada a buscar un lugar para alcanzar Por favor, no demores Carla, necesito que la distraiga Cualquier cosa va a servir Contigo en voz Mira, María, eres tu cabra mía Para distraerte Yo te invitaría Mira, 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 María En sobre la cabrita Mira, 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 María Solo te pido que... Ven y ponga bailar María, María Tu esposo ahora ya viene María, aguanta un cacho No es salir a ese cacho Por favor, María Por favor, María de Dios, pero tengo valencia. ¿Dónde está José? ¿A dónde se fue? María, María, la del barrio, no nos llores más. María, María, la del barrio, por tu amor, él regresará. Ven, 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 María, séntate, ven, ven, ven. Ven, 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 María, te quiero, y 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 te conocen. María, María, no pude encontrar ningún lugar. 24 de diciembre de 2021, barrio Aires Puros, una charla de la mañana. José, ¿no podemos agrandarle un poco el cuarto a los gurises? Vos sos albañil. No, no podemos. O sea, los cuatro varones duermen juntos. Después están las tres gurises. El chiquito duerme con nosotros y tenemos a tus sobrinas en el living. ¿Qué querés inventar? Pero ahora se viene este otro, y lo tenemos que recibir con todo el amor del mundo. Yo sé que tengo que salir a trabajar 10 mil horas para que... Pero ellos trabajábamos 10 mil horas por día. No sé. ¿Y si le decimos a tus sobrinas, la llevamos a un lado, no sé? Ay, José, tiene 10 años. Con todo lo que sufrió, la vamos a dejar tirada de nosotros también. ¿Y qué hacemos? Yo sé, tengo que dormir en el piso o duerme. No, dejan. El piso lo encontró. Le vamos a encontrar una vuelta. No va a poder hacerle lugar a este también. Sí. Este también nos va a salvar. Ahí viene un pastor, que quizás nos puede ayudar. Pastor, ¿tiene un cuarto? ¡Eo no tiene un cuarto! Preguntá si el de los Aristóteles que tienen o cuarto o quinto puesto nunca sale de ahí. Pero usted no es un pastor de esta época. No, pero conmigo se te van las contracciones. ¿Por qué? ¿Por qué un sol te pare de sufrir? ¡Prepárense, prepárense, 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 prepárense! ¿Lo limpiaste? Sí, y esa bomba de la descarga. José, necesitamos encontrar un lugar ya. ¿Abram? Noé. ¿Moisés? Noé. ¿Papá Pitujo? Noé. ¿Sos Noé? No. Noé, papá noé. Noé, papá noé. Noé, noé. ¿Por qué hablan portugués? Noé. Porque quiero, quiero que hay. Quiero con el pastor, lo que pasa. En el mismo trineo. Esa noé. Es una millita de alguien. Noé. Bueno, a ver. Noé. 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 ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Sí, bye. Sí, cabrón. Noé. Sí, cabrón. Noé. 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 Hablando de Navidad, un día pedí de regalo a una novia y me trajeron una bici, una chivita. Y cada vez que me enamoraba se me la llevaba lejos, decía, salí de ahí chivita, chivita, salí de ahí de ese lugar. Una vez me engañó con uno que era tremenda comida, un chivito. ¡Vamos llenando! ¡Está justo a parir! ¡Buge! ¡José, no puedo ser pobre! ¡Me anda! ¡Abrá, abrá! ¡Abrá, abrá! ¡Abrá, abrá! ¡Abrá, abrá! ¡Abrá, abrá! ¡Abrá, abrá! ¡Vamos adelante! ¡Acá atrás! ¡Una ahí, que la gente no va a ir! ¡Ahí, cabrita! 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 ¡Ahí, cabrita y aquí está los gastos comunes hemos traído regalos para el rey incienso puro birra él es un regalo para todos los más grandes para el rey más alto y para el hombre más bajo cuidado ahí vienen los romanos ¿qué pasó? primero llegó una romanita pero nos va a cansar nos haremos la vida por nuestro rey yo también me quedo y me voy a pegar y me voy a hacer pum o si María yo también me quedo yo no los quiero, yo no soy loco gracias, cuidaremos de Jesús tendrá todo lo que necesite no lo dejen que ahora, hombre busquen en todas las posadas y ya saben qué hacer con todos los niñitos inocentes ¡Habar la vida por nuestro rey! ¡Hasta el cielo en un parado! ¡Habar la vida por nuestro rey! ¡Habar la vida por nuestro rey! ¿Te imaginás? ¿Este niño realmente nos salga? Cada nacimiento nos salva Cada nacimiento nos renueva la esperanza Imaginadme En dos mil años que todavía la gente se acuerde de vos Vamos a decir mamá descansa A salvar el mundo entero A volver el tiempo a cero A cambiar lo malo a bueno Dicen que ibas a llegar Y a lo mejor escucho Pero hay algo verdadero Vos salvaste en un segundo A toda mi realidad Yo no dudo del llamado Está Dios del otro lado En que todo el nacimiento Es una revolución Si es amor abriendo paso En cualquier rincón y pueblo Habla Dios en el primer llanto Del que acaba de llegar Nacen siempre salvadores Niñas, niños con pintones Que iluminan cualquier noche Y a lo gris trae el color Reinas, reyes de este mundo A mostrarnos nuevos rumbos Portadores de esperanza El milagro es realidad El milagro es realidad El milagro es realidad El milagro es realidad No, será nadie Un minuto Onderiasidas Onderias Más Onderias Interior An오 En Onderias Onderias